Volvemos con SIEG que está en racha, otro temazo, VIVA MÉXICO Es el título de esta canción donde SIEG colabora con Alberto Saucedo No lo conozco, lo escucharé por primera vez El extra vídeo de reacción Pero antes os recuerdo que si os gusta mi contenido podéis suscribiros a mi canal que eso me ayudaría muchísimo Y que también podéis seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! ¡Van a respetar el águila mexicana! ¡Van a mirar esta bandera hacia arriba! ¡Y hundidos en sus salles! ¡VIVA MÉXICO! ¡Pero VIVA MÉXICO LIBRE! Eso es muy importante, eh VIVA MÉXICO, pero VIVA MÉXICO LIBRE Eso es Con fuerza, porque puedes Con la libertad México en la piel En La tierra que me vio crecer Aquí no es lo mismo de ayer Hoy México tiene poder Ah, bien, bien De momento él hace un estilo más cantado Le está dando melodía a A la canción De SIEC Y como siempre, bueno, como siempre lo he escuchado Como siempre lo he escuchado con estas Con esta instrumentación folclórica de fondo ¡Mexicanos! Orgulloso de mi país Y si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí Esta tierra Eso, eso es verdad, eh Que vengan a traerme aquí Esto es más De momento está como más Como más van a dar las otras canciones anteriores Que es un pack de cuatro canciones Que ha ido sacando una a la semana Eran más calleras, más piñeras Esta de momento está siendo más melódica Pero bueno, ahora entra, sigue papeando Y veremos como sigue Hay una selección de imágenes muy bonitas En el vídeo, eh Con esos bailes tradicionales Todo ese colorido De los trajes Me está gustando mucho las imágenes de fondo Que están saliendo en este videoclip Me parecen muy acertados De valientes guerreros con tanates Esta tierra me forjó y forjará Mi chilpayates Me lo ha dado todo Con su calor me ha arropado Por eso de mis colores siempre seré un soldado Tiene un toque, Ricky La base que suena es Es Ricky Suena muy bien Y él está hablando de la historia De México, de donde vienen Somos un instante en este tiempo infinito Tan vasto, tan largo, entendible Inaudito Somos un grano de arena en una enorme playa Somos un grano de sal de todo el Himalaya En esta tierra nuestro paso será breve Honra tus raíces Antes que el tiempo te lleve Agradecido estoy con la tierra que estoy pisando Y así será hasta el día que encima Me la estén echando ¡Mexicanos! ¡Qué barbaridad de vistas! Todo el videoclip está siendo espectacular Las imágenes que están saliendo de fondo Con lugares tan bellos De México Sus playas, sus pirámides Todo está muy bien pensado Realmente es Es un vídeo Realmente parece un vídeo promocional De México Un vídeo promocional con lo que está encantando Con lo que representa Y con todas las imágenes de fondo Que están saliendo que me parecen espectaculares Me está encantando lo que estoy escuchando Y lo que me está entrando por los ojos Orgulloso de mi país Que si muero lejos de ti Este es un cambio Dentro de lo que suele hacer Me ha gustado este cambio Como última canción De este pack de cuatro Como una canción más en reposo Más melódica Más sentimental Después de haber metido tanta caña Acabar así Este pack son canciones sueltas Y esta cuarta De este grupo De canciones Que las ha nombrado como Además del título Como una, dos, tres o cuatro Pues Le da esa sensación Más reposada Más sentimental Y más emocional Sobre México Que vengan a traerme aquí Mexicanos Orgulloso de mi país Y si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí El mexicano De cualquier cosa Se quiere hacer un taco Hasta de los frijoles Que son del último saco Jejejeje Ahí están los tacos Los tacos Grandísimos tacos Algún día probaré Los de allí Los he probado de aquí De muchas maneras Que no tienen nada que ver Que no tienen nada que ver Como son en México Y luego hay otros sitios Porque son más fieles En restaurantes mexicanos Jejeje Sé por qué andan diciendo Que México no es rico Si tienen pueblos tan bellos Como Tejeringo el Chico Sumoslan el Grande San Castiabro Y San Jasmeo Ven a conocerlos Verás que no la pasarás feo Prueba nuestros moles Nuestros ricos tamales También podrás degustar De diferentes mezcales Eh, 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 eh Lo voy a tomar Lo voy a tomar eso, eh Lo voy a... Voy a... Voy a buscar información Sobre... Sobre ellos Sobre esos pueblos Y voy a tomar muy en serio Esas recomendaciones Alimentarias Si, si Jejeje Me está dando información Este aprendiendo aquí Con SIEC Tacos, tortas, tostadas Y agua Chile Chile en papas O en papas El chile Los mariachis van a tocarte La cucaracha Por atrás se pide Pero por delante se despacha Somos buenos pa'l pleito Nos encanta el burlote Al que le quiera entrar Lo ponemos como camote México es muy pelionero Parece que comió gallo Pregúntenle a los franceses Por aquel 5 de mayo Vale, vale, vale Aquí hay información Burlote, camote Palabras... Camote Ya la había escuchado alguna vez Pero no me acuerdo ahora Lo que es Burlote, camote Aquí te voy a aprender Más, eh Más palabras De México Déjamelo en los comentarios, eh Y os leo A ver... Para saber lo que es Bien La tierra que me vio crecer Aquí no es lo mismo de ayer Pues México tiene poder Mexicanos Orgulloso de mi país Que si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí Mexicanos Eso ya lo dijeron Vicente Fernández Y Pedro Infante Pedro Infante Que vivía afuera Y que cuando Se fuera de este mundo Le gustaría Estar en México Gran conferencia Orgulloso de mi país Y si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí Buen contraste de canción Con rap, con melodía Con esta base folclórica Y con este mensaje tan sentimental y tan emocional Sobre la tierra de México Y los mexicanos Si Está en rato Sacando tema Tras tema Está en un gran momento Y yo me alegro mucho por él Bien, amigos Bien, amigos Yo me despido Nos vemos en el próximo video Si os gusta un buen like Que venga ya Chao ¡Gracias!